Desde la ciudad de los vientos, desde Chicago, Illinois, DJ X's Quiero saber más de ti, medusa, medusa, una chica tímida, preciosa, calita Se dice que eres letal, muy letal, muy mala, y que todas te serán, medusa, medusa Ella es la seducción, ella sabe la tentación, ella no cree en el amor, víctima de la traición No se deja engañar, no tengo que enamorar, ella no cree en el amor, víctima de la traición Si la ves no lo tragas, olvidate de ella, tanta es su belleza Una hija, inmensa, esta noche bailadas, gozadas, rumbradas Ay, mi vida prohibida, medusa, medusa Ella es la seducción, ella sabe la tentación, ella no cree en el amor, víctima de la traición No se deja engañar, ni tampoco enamorar, ya no cree en el amor, víctima de la traición No se deja engañar, ni tampoco enamorar, ya no cree en el amor, víctima de la traición No se deja engañar, ni tampoco enamorar, ya no cree en el amor, víctima de la traición Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago DJ Excess Me guste, me guste Dime que, me guste Dime que, me guste Me guste, me guste Ella es la seducción, clase de la tentación Ella no cree en el amor, víctima de la pasión No se deja abandonar Ni tampoco enamorada Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Ella no cree en el amor, víctima de la pasión Gracias por ver el video